La definición de trabajo y de espacio de trabajo ya es diferente, cambió. Tengo una situación, yo tengo un motín aquí que todo el mundo quiere irse para su casa a trabajar. La gente te lo dice, yo no, yo no me interesa el trabajo sino en híbrido. Yo te puedo presentar una terna y nos está pasando, tres, cuatro, cinco candidatos y nos está pasando. No, 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 no. ¿Por qué? Porque yo quiero un trabajo remoto. El juego cambió. Primero, el mercado no es del que tiene el dinero. El mercado del candidato. El empresariado o el dueño de negocio que no está claro con eso va a invertir tiempo y esfuerzo en localizar gente. Si el dueño de empresa piensa que te fuiste con la computadora a tu casa y vamos a trabajar y tú tienes que ir entregando esto y pasando esto, no va a suceder nada. El resultado no va a llegar. Yo no creo en currículum. Yo no creo mucho en currículum. ¡Oh! ¡Oh! ¿Usted no está ready y le damos para atrás? No, no, no. Ah, bueno. Pues vamos arriba. Bien, señores, bienvenidos una vez más a ese espacio del metaverso donde seres humanos y otros especímenes del mundo del Internet buscan una perspectiva como a ustedes les gusta. Honesta, honesta, realista, del día a día del trabajo. Consejos, experiencias. Vamos a empatizar, vamos a sentirnos identificados, vamos a hablar de esas cosas que cuando estamos tomando café o cuando estamos en la hora de almuerzo, pues llenan nuestras mentes y nuestros oídos de comentarios, de críticas, de polémicas, de todo un poco. Pues queremos acá siempre la nómina traer ese tipo de conversaciones. A veces nos toca abrir la caja chica de Pandora cuando estamos tratando temas controversiales o que no sabemos bien qué es lo que está pasando. Y como siempre en nuestras plataformas de distribución YouTube, Spotify, recordando que en Spotify estamos en formato de video y en Apple Podcast, así como en todas las redes sociales. Entonces, en el día de hoy, yo creo que no vamos a abrir tanto la caja chica de Pandora porque el tema que vinimos a tratar después de una publicación que hicimos por ahí en Instagram, pues me he dado cuenta que los jóvenes principalmente, pues ya saben de este tema y hablan muchísimo, hablan de muchas bondades del tema que vamos a tratar en el día de hoy. Pero, como todo en la balanza, tiene sus pros y sus contras y vamos a ver cómo podemos quizá buscarle bajadero a ese asunto. Y conmigo, entonces, yo he tratado de hacer una labor de pesca y de caza para encontrarme con algún perfil, alguna voz de autoridad por ahí que pueda arrojarme luz de este tema, porque inclusive yo creo que yo mismo no he tenido tanta experiencia con él. Y entonces, acá yo tengo nada más y nada menos a Ana González de la Cruz, de Core, Building from the Roots. Yo quiero preguntarte esa partecita. Yo tenía esa intriga antes de entrar a grabar. ¿Por qué Building from the Roots? Antes que nada, Luis, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio de la nómina. La verdad que es un placer poder compartir contigo y un placer poder compartir con todos tus video oyentes y oyentes. Pues, Core nace de la idea, de una idea propia, una idea que tenía de hace mucho tiempo y que realmente ha dirigido mucho, ha guiado mucho lo que ha sido mi trayectoria de vida, no solamente profesional, sino también personal. Creo mucho en el desarrollo, en el desarrollo de la gente, en que todo el mundo tiene potencial. Todo el mundo, no importa lo que hagas, no importa el nivel educacional que tengas, tiene potencial. Entonces, siempre he creído en ir a la esencia. Core es la esencia y construimos desde la raíz. Desde la raíz. Desde la raíz de cualquier persona, de cualquier negocio, de cualquier líder. Realmente, esa es mi pasión, conectar personas, propósitos y proyectos. Buenísimo. Y de ahí nace Core. De ahí nace Core, Building from the Roots. Ok, buenísimo. Me encanta. Me gusta la filosofía y siento que las cosas cuando desde el inicio tienen un sentido, que es muy claro. O sea, tú tienes ese bombillito como el que está acá atrás, encendido, que te da luz en el camino, pues entonces tú trotas por ahí de manera adecuada, con los principios adecuados, conectando con las personas adecuadas y sobre todo con un discurso adecuado, coherente y que pues agregue valor, que es lo que siempre buscamos. Entonces, yo he querido que usted me acompañe el día de hoy porque, como mencioné ahorita, en esa publicación que yo hice, hablaba de una noticia muy particular. Resulta que el Senado aprobó un proyecto de ley de modificación del Código de Trabajo, incluyendo la modalidad del trabajo remoto o teletrabajo, o la parte híbrida, ¿verdad? Y ya lo veremos más adelante, como parte de las modalidades de los contratos de trabajo. Cuando nosotros publicamos eso, yo quiero que usted sepa que eso fue un boom. Y los comentarios, ¡ay sí, qué bueno, Dios mío! Me encanta porque yo siento que yo soy más productivo, más productiva de esa manera. Eso es lo mejor que me ha pasado y veo mucho feedback positivo de lo que es el trabajo remoto. Claro. Pero, como todo y como mencionaba ahorita, siento que puede tener su balance, ¿verdad?, entre cosas buenas y quizás no tan buenas. Ahora, previo a ver esas cosas buenas y malas, yo quería preguntarle, ¿cuál es su parecer con relación al tema del origen o la popularización del tema del trabajo remoto? Porque yo siento que esto tuvo un antes y un después, evidentemente, y como hemos hablado en otros episodios acá en la nómina, partiendo de la pandemia. La pandemia cambió el mundo. Sí, sí, totalmente. Entonces, usted, desde la perspectiva que ha tenido en el mundo empresarial y laboral, que quizás puede ver otros ejemplos de modalidades de trabajo, ¿verdaderamente se ha popularizado más el trabajo remoto después de los efectos de la pandemia aún así? ¿O desde antes ya veníamos como trayendo esta modalidad nueva de trabajo? Ok. Gracias, Luis. Definitivamente la modalidad del trabajo remoto viene antes de la pandemia. Un poco tímido, bastante tímido, en mercados como los nuestros, con mucho rechazo por parte del dueño de empresa, pero en mercados y en economías mucho más grandes, pues comenzaba a sentirse y a tener el espacio dependiendo de, mira, tengo algo que hacer, alguna diligencia, algo con niños. Y esa comenzaba a verse un poco de esa flexibilidad. De por sí, los espacios comenzaron, los espacios de oficina comenzaron a diseñarse diferente a partir del año 2016, 2017 más o menos. Comenzaron a diseñarse mucho más abiertos, open air environments, donde la gente pues pudiese tener ciertos espacios de descanso, de distracción, de comunicación, de interacción e interrelación. Llega la pandemia. Llega la pandemia y la pandemia nos fuerza, nos lleva a, definitivamente tenemos que trabajar. Claro, hay que seguir. Hay que seguir. Hubieron cosas que siguieron, quizá algunas se detuvieron. Hubieron cosas que nacieron y fueron exitosísimas, y siguen siendo exitosísimas con la misma pandemia. Hubieron cosas que arrancaron con la pandemia y desaparecieron. Pero la modalidad de trabajar cambió el mundo. Totalmente. Cambió el mundo completo. Completo. Entonces, hoy en día, el trabajo híbrido, el trabajo híbrido, el trabajo remoto es una, vamos a llamar que una metodología dentro de lo que todo ese trabajo, esa mezcla de trabajo híbrido desde el punto de vista de definición, ¿verdad? Ok. El trabajo híbrido es una realidad, es una realidad muy deseada por los jóvenes, por gente de edad mediana también, y un poquito menos ya las generaciones que son con un poquito más de edad. Están acostumbrados a cambiarse, a irse a un lugar, a tener un espacio confinado que represente y representa una definición de lo que es el trabajo, ¿verdad? Porque la definición de trabajo y de espacio de trabajo ya es diferente, cambió. Completamente. Después de la pandemia cambió totalmente. Entonces, hay personas que tienen la necesidad de ir a un lugar específico, a un lugar que le dé la seguridad y que sienta que puede tener ese compañero al lado que me va a ayudar, que me va a soportar, que vamos a hacer un chiste o que me voy a relacionar, y que necesito verle la cara al jefe para saber cómo está hoy y ubicarme. Saber cómo me está yendo aquí, si estoy caliente en este trabajo. En una realidad, exactamente. Un buen punto, si estoy caliente, si no estoy caliente. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son las noticias nuevas? ¿A quién van a promover? ¿A quién van a mover? ¿Qué van a hacer? ¿Qué no van a hacer? Sin embargo, de la otra cara, hay gente que está hoy en día exigiendo. Yo tengo un cliente, una empresa pequeña, que me dice, mire, yo le estoy llamando porque yo necesito auxilio. No ayuda. Auxilio. Él siempre me llama por... Yo necesito un consejito suyo, doña, y con mucho gusto. Esta vez yo necesito auxilio. Es auxilio con oxígeno. Llamando a los bomberos para apagar la llama de ese incendio, ese problema. Me dice, mire, nosotros somos 26 personas. Sigo creciendo, es una agencia digital. Y yo tengo una situación. Yo tengo un motín aquí que todo el mundo quiere irse para su casa a trabajar. Y yo no es... Y es una persona joven, un chico brillante, brillante, también. Y me dice, pero es que yo no tengo... Yo respuesta, a veces yo tengo que caerle atrás a una persona para que me dé una respuesta. Imagínense que se vayan para la casa. Porque ellos entienden que esa es la modalidad de trabajar. Claro. El trabajo híbrido definitivamente implica, tanto para la empresa como para el empleado, implica cambio de hábitos primeramente muy grandes. Claro. Muy grandes. O sea, no es solamente que chulo me voy a trabajo remoto. O yo trabajo remoto. O, como tengo en mi oficina, por ejemplo, tenemos el proceso de adquisición de talento totalmente digital. Ah, ok. Totalmente digital. O sea, el in-house de ustedes de reclutamiento de talento, captación de talento, es digital. Y digital. Y el proceso también es totalmente digital. Por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma donde... Yo no creo en currículum. Yo no creo mucho en currículum. ¡Oh! Yo soy... No, pero yo quiero mandar a apagar esta cámara. ¿Cómo? Yo soy de la línea de competencias. Ok. Yo estoy educada en modelos de competencias, diseño modelos de competencias, he diseñado modelos de competencias y comencé a trabajar con modelos de competencias cuando eso ni se hablaba en esta parte del mundo. Bueno, en 1990 comencé a trabajar con modelos de competencias, tú te puedes imaginar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Bueno, te decía que entonces tenemos la solución de adquisición de talento digital. Tú ingresas a nuestro portal por nuestra página y entonces inmediatamente tú tienes un pre-test, un pre-assessment donde son calificadores. Ok. Entonces, dependiendo de cómo tú respondas, esos calificadores te pasan al próximo paso o te quedate en ese. Ok. Entonces, luego te lee el Shia y entonces va viendo qué tipo de experiencias clave tú tienes que vayan con el perfil que nosotros conectamos. Porque eso es como esa segunda parte como una plataforma que te redistribuye dependiendo de las competencias que tú tengas. Correcto. Ok. Entonces. ¿Cómo que se llama? Esa plataforma, usted dijo ahorita. Una plataforma digital para adquisición de talento. Ah, sí. No, pero esa segunda parte como. Ah, los Shia te van leyendo. Ajá. Es inteligencia artificial. Te van leyendo y entonces te va colocando los candidatos. Ok. Y luego entonces nosotros tenemos ya con una primera limpieza los candidatos. Ok. Después que tenemos esa primera limpieza, entonces revisamos y con esa revisión decidimos si van entrevistas. Entonces las entrevistas las grabamos. Ok. Con algunos puntos muy específicos, muy breves, claro, pidiendo autorización. Sí, claro. Y luego pasamos a entrevistas con inteligencia artificial. ¿Cómo? Sí, donde hay ejercicios y la cámara te va, tú necesitas tener una cámara y la cámara no solamente va midiendo cómo tú vas haciendo el computador, cómo tú vas llenando los ejercicios, sino que también va leyendo tus gestos. Ok. Y tu comportamiento. Tus no verbales. Ajá. Tus no verbales y entonces te va dando puntuaciones, te va manejando todo eso. Y al final, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es que buscamos el mayor match del candidato con el perfil del uno al cien. Y entonces todos esos lectores nos van dando el match. Claro. Y sobre todo como buscando algo sumamente objetivo en base a esos indicadores. O sea, ahí no hay un fallo. O vamos a ver, hay el margen del fallo humano. No hay, porque tú sabes que bregamos con seres humanos. Sí, 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 sí. Pero se minimiza y le ofrecemos al cliente la oportunidad de tomar decisiones informados. Claro. Es como tú mirar un pianel en tu negocio. ¿Y qué es eso? Un estado de ganancia y pérdida. Ok. Y decir, bueno, vamos aquí, el margen me dio tanto, vamos a invertir tanto el costo de la venta, vamos a invertir tanto aquí en el próximo trimestre, por esto y por esto. Vamos a gustar allá. Y esta es la foto del momento. Esa es la foto de tus candidatos que te estamos presentando en base a ese perfil. Te coloco el tema porque... Buenísimo. ¿Qué pasa? Llega un momento en que la gente dice, trabajo remoto, trabajo remoto, trabajo remoto, híbrido. Sí, pero el horario. Sí, pero el horario. Sí, pero el horario. Entonces, todavía aquí estamos trabajando lunes a viernes, de 8 a 5, de 8 a 6, sábado, de 8 a 12. Señor, si usted no tiene un negocio que sea de servicio o que realmente no esté expuesto al público, llevar a la gente los sábados. No tiene utilidad. No tiene utilidad. De ninguna. Péselo. Yo le ayudo a pesarlo. En su pía en él. Yo le ayudo a pesarlo para que usted vea la rentabilidad que usted va a tener el día sábado. Y usted va a decir, no, si arremeto. O agréguele una hora a la jornada, agréguele una hora o media hora a la jornada y usted va a ver la diferencia. Claro. Entonces, eso nos, volvemos al tema del horario y eso nos trae al trabajo híbrido. Ok. Entonces, me encanta el trabajo híbrido. La gente te lo dice. Yo, no, yo no quiero, no me interesa el trabajo si no es híbrido. Entonces, se necesita entender, los dueños de empresas necesitan entender que el juego cambió. Claro. El juego cambió. Primero, el mercado no es del que tiene el dinero, el mercado del candidato. Wow. El mercado es del candidato, el mercado lo drivea, el mercado lo dirige el candidato. ¿Por qué? Porque yo te puedo presentar una terna y nos está pasando. Claro. Tres, cuatro, cinco candidatos y nos está pasando. No, 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 no. Que al final tú, tú te tiras al mercado a pescar y no encuentras porque no haces el cambio. Se cayeron tres. ¿Por qué? Porque yo quiero un trabajo remoto, porque no, no voy a trabajar los sábados. Eso es negociable. Hay sitios que sí, hay sitios que no. No voy a trabajar los sábados. Wow. Y eso lo estamos poniendo muy al frente para que la gente, si no le interesa, lo diga, tú sabes, rápido. Claro, rápidamente para saber. Exactamente, para proseguir. Honestidad primero ahí. Tú no pasó. Bueno, por siguiente. ¿Qué días se trabajan? ¿Cómo qué días se trabajan? Sí, ¿qué días hay remoto? ¿Qué días hay presenciales? ¿Se necesita 100% presencial? ¿En qué lugar queda? Ya la gente te está calculando los pasos, la distancia. Claro, claro. La distancia, tengo que coger el metro o tengo que coger mi carro y cruzar la ciudad. Y eso implica dos horas de commute time. Claro. Ida y vuelta. Mire, y usted sabe que a mí me resulta muy interesante esa perspectiva. Porque yo era de los que tenía la mentalidad de decir o de sentir que las empresas a veces podían caer en el error de discriminar ciertos perfiles en base a donde vivieran. Como que, ah, bueno, si este candidato que tengo vive muy lejos, bueno, no sé, quizá no me voy a decantar por este candidato, por el que oye motivo. Y quizá verlo desde esta perspectiva. Ahora, como usted bien dice que el mercado lo está moviendo los candidatos, ciertamente, ellos ahora están poniendo las condiciones también. Y creo que es muy justo. Creo que el cambio está siendo un poquito más justo en las dinámicas de captación de talento y en términos laborales en general. Y el empresariado o el dueño de negocio, que no está claro con eso, le va a dar, o sea, va a pasar tiempo y esfuerzo, va a invertir tiempo y esfuerzo en localizar gente. Y gente que llena la necesidad del negocio. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes que nos llaman y nos dicen, mira, antes a mí era muy fácil conseguir una persona, pero yo me estoy dando cuenta que cada vez es más difícil y difícil. Por eso estoy acudiendo a personas como ustedes. Claro. Entonces, conectándolo con el trabajo digital y con ese trabajo híbrido, todos estos elementos son elementos de una evolución muy rápida, sumamente rápida, donde responde a necesidades de vida, necesidades de vida, perdón, e implican unos cambios de hábito muy fuertes. Muy fuerte y quiero como comenzar introduciéndote esa parte. Muy bonito, muy lindo, pero tú necesitas ajustarte, ajustarte, ajustarme. Yo tengo una responsabilidad que yo acepté al contraer este trabajo, al aceptar este trabajo. Y deberes traen derechos como derechos responden a deberes. Correcto. Entonces, ajustarme es lo primero. Ajustarme, necesito tener las herramientas. Yo soy de las personas que piensa que las herramientas de trabajo las debe suplir el empleador. La empresa, porque me encuentro con empresas que dicen, no, que venga el candidato y que lo traiga todo él para trabajar remoto. ¿Cómo? Yo, sí, sí. ¿Pasa? Eso pasa. No, pero es una locura. Yo no recomiendo eso. Es una locura. Yo recomiendo que, como tú estás exigiendo que se cumplan unos deberes, necesitas dar las herramientas para que ese deber se cumpla en la medida que tú necesitas que se cumpla para obtener los resultados que se necesitan obtener. Porque hablemos, business is business. Claro. Negocio es negocio. Ahora bien, hay un tema dentro de esos hábitos muy lindo. Yo necesito ajustarme, pero también necesito facilitarme. Claro. Y que el empleador también me facilite de alguna manera un ambiente, cree un ambiente. Positivo y quizá cómodo. Por constructivo y por constructivo quisiera, quiero llamarlo colaborativo. Pero ahí es muy retador. Hay muy retador porque yo siento que, por ejemplo, de las desventajas que pudiera haber en todo este tema del trabajo híbrido y o remoto, es, por ejemplo, precisamente quizá ver mermada la capacidad del trabajo colaborativo por la pérdida de destrezas o habilidades blandas en torno a las relaciones interpersonales. Al final tú tomas un trabajo remoto y tú estás metido todo el día en tu casa y no sales de tu habitación. Y no es ni siquiera que tú dejas de interactuar con los colaboradores, con tus compañeros de trabajo. Es que tú estás dejando de interactuar hasta con tu mamá o el perrito o el gato. Porque ya tú estás en una zona de confort, ¿verdad? Que tú no sales de ahí, tú tienes tu computadora y tú eres, como dicen por ahí, de manera jocosa, un ratón de laboratorio. Entonces, ¿cómo pudiéramos sacarle provecho al tema colaborativo viéndolo desde la perspectiva del trabajo remoto? Claro. El trabajo remoto implica mayor colaboración y comunicación. Ok. Comunicación para mantener conectado y, por ende, colaboración para que se pueda dar y entregar ese resultado. Eso es principio número uno clave. Si el dueño de empresa piensa que te fuiste con la computadora a tu casa y vamos a trabajar y tú tienes que ir entregando esto y pasando esto, no va a suceder nada. El resultado no va a llegar. ¿Por qué? Porque el resultado es la suma de pequeños resultados dentro de un equipo que van a formar un todo. Claro. Y eso es un objetivo. Claro, van a entregar ese resultado. Y el convertir en realidad ese objetivo realmente es lo que produce eso que se tiene que lograr, eso que se tiene que entregar con esa calidad, con ese nivel de KPIs, de medidas, de medidas de desempeño, de medidas de desempeño que te permitan decir se logró o no se logró. Correcto. De alguna manera lo que llamamos están midiendo mi desempeño o no están midiendo mi desempeño. Entonces, ajustarme, facilitar de ambos lados. ¿Para qué? Para poder sostener, sostener ese trabajo. Pero el trabajo es un medio para producir un resultado. Entonces, esa colaboración, esa conexión, esa comunicación, ese cambio de hábitos, necesita mantenerse de manera continua para que tú puedas sostener esa media de trabajo para entregar el resultado. Claro. Cada vez. Entonces, ahí comienza a exigirse más calidad. Más calidad. Claro. Más calidad. Bueno, sí, me hace sentido. Comenzamos a crecer. Comenzamos a ver resultados diferentes. Wow. Pero de ambas partes. De ambas partes. Empleado y empresa. Entonces, podemos entonces manejar este proyecto de esta manera. Podemos hacerlo de esta otra. Pero mira, vamos a poner esto y vamos a dárselo a tal equipo, a tal equipo. Claro. Lo estamos gestionando mejor. Ya dio resultados en este pequeño proyecto. Pues vamos a ponerlo un poquito más grande. Quizá teníamos ese temor de ver los resultados del equipo por vía remota, pero rindió y rindió un tiempo óptimo. Entonces, vamos a cargarlo de más, quizá con más responsabilidad. ¿Qué viene luego? Lo tenemos. Estamos creciendo. Evolución. Lo que es la vida, lo que es el ser humano. Claro. Lo que ha sido el mundo desde que nació. Evolución. Yo creo en la evolución. Defiendo la evolución. No, y ya veo que Core también predica la evolución porque este tema del reclutamiento digital a mí me vuela la cabeza en mil pedazos. De verdad, es impresionante. En otra oportunidad podemos hablar de las tendencias, de las tendencias realmente modernas. Ok. Porque mandar currículum, yo no creo en mandar currículum, ni creo en los currículum. Un CV, y todavía hay gente, ¿cómo usted mejorar su CV? Un CV es una historia que cuenta una persona desde su propia perspectiva interna. Claro. No hay nada de malo con eso. Yo no creo que haya, yo, no hay nada de malo con eso. Simple y llanamente que necesitamos conocer nuestras luces y nuestras sombras para poder hacer ese mejor CV. Entonces, eso tiene otro tipo de implicación y eso puede ser otro tema que podamos tratar. Sí, no, 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 no. Y yo, después de estas revelaciones que usted está haciendo aquí, definitivamente nosotros la tenemos aquí ingresada en la nómina con su bono de desempeño que le va a caer en octubre. En octubre, porque por ahora, ¿verdad? Tenemos que irlo acumulando ese bonito. Ya tenemos mucha gente en la nómina que va a cobrar. O sea, que la vamos a integrar y la tenemos aquí ya fija. Ahora, yo quería, por ejemplo, pasar a esa parte que usted comenta de la evolución y verlo desde la perspectiva de los retos. En el sentido de que, por ejemplo, a veces los jóvenes tenemos esta necesidad de querer lograr metas personales a través del trabajo remoto, como decir, bueno, vamos a sustituir un tiempo valioso que pudiéramos estar sentados en una oficina quizá viendo el computador y no, vamos a aprovecharlo para ir para el gimnasio, para hacer otras cosas personales, para leer y entonces aprovechar en tiempo corto y hacer las metas del trabajo. Ahora bien, como desafío yo veo que las empresas, por ejemplo, por ponerme yo un ejemplo hipotético, las empresas deben de tener mucha cautela, por ejemplo, en temas de salud mental, en la medida en cómo los colaboradores se encierran en ese ambiente y volviendo a conectar también con el tema de que tú no estás interactuando quizá, aunque es validísimo el tema de ver la parte positiva de la comunicación y la conectividad para ser más productivos. Yo a veces pudiera decir, óyeme, es que tener un trabajo remoto puede ser muy monótono y muy cansón y luego yo estar sentado ahí tanto tiempo y sobre todo no saber desconectarme, no saber quizá decir, bueno, son las seis de la tarde, déjame bajar la computadora y con esto ya estoy listo. Pero entre un colaborador que decidió esto y tiene las ganas y quizá no se controle y dice, no, yo tengo algo pendiente, déjame terminarlo y quizá un líder de equipo que también va a estar contento con tal de recibir resultados, dame, 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 dame y sin poner límites. Porque estamos creciendo en la productividad. Claro. Y hay estudios que están demostrando que la productividad en trabajos híbridos y en trabajos remotos es más alta. Aumenta. Gartner, por ejemplo, Gartner tiene estudios específicos donde te demuestra realmente un aumento en la productividad en el trabajo. Pero esos aumentos en la productividad, tal como tu marca, son un detrimento en otros aspectos. Claro. Y es la parte de evolucionar porque cuando tú entras ya a la evolución, tú vienes de la parte de sostener, ¿verdad? Ya tú estás ahí. Evolucionar. Es una nueva vida. Claro, una nueva aventura. Unos nuevos hábitos. Digitalización. Sin embargo, hay que considerar la parte de humanización. Y humanización es un tema grandísimo que vamos a tratar de tocar las aristas y vamos a ver por dónde podemos profundizar. Claro. Entonces, humanizar el trabajo remoto desde que estás en casa, ¿verdad? Y puedes levantarte y quedarte a lo mejor con tu pijama y cambiarte el polocher de arriba. Claro. Y a lo mejor te paraste y fuiste al baño y arrancaste y te peinaste porque a lo mejor tienes una reunión a las ocho. No quieren prender la cámara. Hay que prender la cámara. Hay que prender la cámara. Hay que encender las cámaras. Yo le digo, yo le digo cuando tengo reuniones específicas con clientes o nuevos clientes, yo le digo, después que hacemos la introducción, le digo, me encantaría ponerle un rostro a tu voz. ¿Es posible? Y la gente se queda, ¿cómo? ¿Qué me dijo? Si podemos ponerle un rostro a tu voz. Claro. Yo no te estoy diciendo, mira, prende la cámara para yo conocerte. Yo quiero verte. Entonces, tú sabes, la gente entra, la gente entra en la dinámica y va sintiéndose con más confianza. Qué chulería. Eso pasa. Ahora bien, arrancaste y no paraste. Y a lo mejor paraste y fuiste al baño corriendo y volviste. Y a lo mejor comiste trabajando y seguiste corrido y no quisiste desconectarte a las cinco y media o a las seis porque habían cuatro personas importantes en el proyecto que tú no querías perder la conectividad y el calor de las ideas que tenían y siguieron. Me pasa mucho. Y siguieron. Inclusive a mí me pasa. Y siguieron. Bueno, está demostrado y las empresas fuera de aquí están, se está trabajando muy duramente en tener tres descansos al día obligatorios de 15 a 20 minutos en jornadas de entre 8 a 10 horas de trabajo. Y eso no quiere decir que aquí tú vas a coger el descanso y va el delivery, la muchacha de la casa que te dijo que se acabó la sal, que te dijo tu marido que amaneció una goma pinchada y hay que llamar al mecánico, o que lo voy a coger para pagar la tarjeta de crédito. Que es lo normal que pasa, o tal cosa, o tal cosa, o cual cosa, no. Es tiempo para limpiar la mente, limpiar las neuronas un poco, limpiarte el centro, hacer respiraciones, se educa, volvemos a los hábitos. Fíjate cómo volvemos al principio, ¿verdad? Entonces, es un cambio de hábito porque de tú estar sentado en una oficina donde a lo mejor tú tienes un jefe al frente, al lado, o cerca de alguna manera, porque es como está concebido el trabajo aquí todavía. Tú tienes que ser totalmente autónomo. En casa tú tienes que ser totalmente autónomo. Tienes que autogestionar todo. Pero esa autonomía no solamente es de trabajo, sino autonomía contigo mismo de preparar tu cuerpo, física, mental, emocional, mente, para poder resistir esa modalidad de trabajo. Wow. O sea, debemos de mentalizarnos mucho, sobre todo, incluso antes de entrar al trabajo, antes de tomar el trabajo. Y cuando estamos también, mentalizarnos en esa parte. Para planificar, usar el tiempo efectivamente para que puedas planificar tus temas de descanso, mantenerte enfocado cuando hay que mantenerse enfocado y cuando toca ese descanso, pues tomar esos 15, 20 minutos de descanso. Suena muy, suena muy soñador en países como los nuestros. En octubre del año pasado, fui al Convention de Garner de Recursos Humanos y esa era una de las cosas que se hablaban de todo era el trabajo híbrido. Ok. Era enfocado al trabajo híbrido. Desde el punto de vista empresa, empleado, aprendizaje, pay for performance, tecnología, desempeño, desarrollo, liderazgo. Y el factor común, el factor común de todas las presentaciones era la necesidad de humanizar el trabajo. El mundo industrializado ha evolucionado desde la revolución industrial. La mecanización, luego la producción en masa de principios del siglo pasado y finales del antepasado. Entonces, luego pasamos al siglo pasado, 70, 60, 70, 60, 70, después de la Segunda Guerra Mundial, las computadoras. Claro. Y comienza la computadora. Y el internet. Y automatizaciones. Y mira, pero automatizado, un descubrimiento en aquella época, ¿tú sabes? Entonces, hoy en día tú automatizas algo y cualquier, yo tengo una hija de 14 años y en 5, no, no, pero eso es fácil, Excel, ta, 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 pa, 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 pa. En 30 segundos y ya está. Listo, automatizado. Entonces, hoy la revolución es digital. Porque, como tú dijiste ahorita, es que no hay nada que no se pueda hacer que no esté en internet. Claro. El internet de las cosas. Entonces, ¿estamos en una revolución digital? Sí, estamos. Fíjate que las grandes empresas de tecnología están despidiendo millones, miles de gente. Sí, sí, totalmente. Miles de gente, las están despidiendo, 10 mil, 15 mil, 20 mil gente, esta gente de Microsoft, el mismo Apple, Google. ¿Por qué? Porque están usando ese dinero para invertirlo en los próximos tres años, 10 millones de dólares, sumas tremenda. ¿En qué? En inteligencia artificial. Desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, los que están quedando son los de alto desempeño. Que, en alguna manera, están programando, ayudando a programar a esas máquinas de inteligencia artificial, que, de alguna manera, luego, vamos a tener otro rol. Sí, claro, totalmente van a sustituir los roles tradicionales. Yo me acuerdo, yo recuerdo que estaba en una presentación, nosotros tenemos un partnership con una de las corporaciones más grandes a nivel mundial, en cuanto a talento, desde el punto de vista de adquisición de talento y de gestión, de liderazgo de talento, que se llama SHL. SHL, People Answer, People Innovation. Y estábamos en una presentación y había un experto, un arquitecto en diseño organizacional. Y decía, miren qué interesante, y él decía que en los próximos cinco años, los títulos de los trabajos que ustedes conocen hoy, no van a existir, el 80% no van a existir. Ajá, claro. Entonces, hace rato que llegamos a eso y la pandemia lo aceleró. Entonces, yo estoy viendo ya, más o menos, un lapso entre 18 y 24 meses de evolución de títulos. Los títulos, de nuevo, traen deberes. Entonces, es como un reenmarque. Claro. Un reenmarque de todo. Hay que estar dispuesto a esa reingeniería del perfil tradicional, profesional que tenemos encasillado. Los típicos perfiles en médico, abogado, economista. Esos perfiles de profesional independiente. Ya tú, porque no creo en el CV, ¿verdad? ¿Por qué no creo en el CV? Porque pienso que todo el mundo tiene potencial y es solamente tú lanzarte a la posibilidad de abrir esa puerta que te va a llevar a un camino inimaginable para ti. Claro. En algún momento, yo creo en eso y lo defino, eso me ayuda a definir el potencial de la gente. Claro. Ahora bien, he invertido tiempo hablándote de los hábitos, de cómo lograrlos y cómo sostenerlos, pero quiero hablarte ahora del trabajo, del teletrabajo, del trabajo híbrido. Quiero hablarte de, o quiero hablar de las relaciones de trabajo. Ok, del tema de la dinámica. Sí. Dentro del teletrabajo. Dentro del teletrabajo. Ajá. Eso es un campo minado ahí porque yo siento que es difícil, es difícil. Es difícil, es mucho más retador. Es retadorcísimo porque yo siento, por ejemplo, me voy a poner una situación hipotética. Usted comentaba ahorita del tema de medir de alguna manera la sensación en el ambiente de trabajo a partir del rostro, de la sensación del humor que tenga el colaborador, el jefe, etcétera. Y yo pudiera decir, wow, quizá en esta modalidad nueva, de repente estamos entre chat y estamos entre llamadas, videollamadas, que quizá apagamos la cámara, podemos modular o controlar ciertas condiciones donde quizá no estamos recibiendo las emociones reales dentro de la dinámica. A veces quizá tú cometiste algún error y tú no sabes medir el impacto del error frente a tu líder de equipo porque quizá tú estás remoto, tú estás en tu casa y tú lo estás recibiendo desde un chat. Entonces, partiendo de problemática tan sencilla, se ve muy retador, ciertamente. Es retador. La comunicación juega un papel tres veces más importante. Está demostrado en estudios porque la comunicación lo que te crea es el vínculo, la conectividad para tú, entonces, construir esa colaboración y entonces poder entregar resultados. Ojo, 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 yo soy defensora, yo vengo de la línea de negocio. Yo vengo de la línea de negocio, de entender lo que son los estados financieros, cómo impactan, qué línea hay que trabajar, por qué hay que trabajarlas, cuál es el plan de acción detrás de esto. Cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados que queremos tener. Exactamente. Entonces, yo creo que hay que conocer el negocio desde el punto de vista del capital humano, fíjate que no te hablo de recursos humanos, porque no me gusta ver a la gente como un simple recurso. Porque si tú tienes talento, que es el currency, para mí el talento, todos somos personas, pero el gran currency es el talento que cada uno tiene. Entonces, si cada uno tiene talento, ¿por qué es recurso? Claro. Ni colaboradores tampoco. No soy de la línea de colaboradores. No, yo no soy de la línea de colaboradores. Y entonces, ¿cómo lo sustituimos? Realmente, porque colaboración implica algo de lado y lado. Colaboración implica algo de equipo y de conjunto. Entonces, siento que la palabra colaborador es utilizada cuando se quiere conseguir algo. Percepción personal. No, no, no. Muy personal. Y es lo que yo necesito acá. Y es lo que los escucha de la nómina que estamos buscando. Muy personal. Entonces, ¿cuál es la mejor denominación? ¿Cuál es la mejor denominación para mí? A ver. Luis. Mira. Máximo. ¿Por qué? Porque tú eres un talento. Tú tienes tu talento. Tú eres una persona única, por ende irrepetible. Y, por lo tanto, maravillosa. Y siempre pongo el ejemplo. Los que me escuchan o me siguen, siempre pongo el ejemplo del aguacatero de por mi casa. Ajá. No lo conozco yo ese. ¿Cuál es ese? A ver. El aguacatero de por mi casa y de la oficina, porque mi oficina queda bastante cerca de mi casa, gracias a Dios. Y lo oímos desde una esquina o dos esquinas antes. Y es un muchacho joven, un muchacho de 18, 19 años, creo. Y creo que está como en octavo de primaria. ¿Qué? Un muchacho así como grandote, grandote. Y sale con su carretilla. Y yo le digo, mira, yo no sé comprar aguacates. No me engañe, pero a mi esposo le encantan los aguacates. Y, bueno, pues resulta que de comprarle un aguacate, ya el muchacho me manda una fundita con tres, con cuatro. A veces me manda uno de regalo. Wow. Y a las 11 de la mañana, el muchacho me dice que no tiene un solo aguacate. Wow. ¿Y qué tú haces? Me voy a mi casa porque me tengo que preparar, porque a las dos tengo que estar en la escuela. Buenísimo. ¿Hay talento o no hay talento? Claro que hay talento. Claro que sí. ¿Hay talento o no hay talento? Claro que sí. Totalmente. Entonces, Luis, yo creo en el talento. Hablo de talento, pero para mí el gran significado está en Luis, en Máximo, en Manuel. Se llama Manuel, el chico que vende los aguacates. Buenísimo. Ahí está la diferente. Entonces, ¿cómo crear relaciones? ¿Cómo crea ese aguacatero? Y pasamos de los hábitos a las relaciones. ¿Cómo crea Manuel, el chico que vende aguacates, relaciones? Bueno, a través del carisma, a través de ese primer contacto. Esa voz de ese muchacho, hay que oírla. Porque yo digo, Dios mío, ¿pero qué galillo tiene ese muchacho? Yo salía de la plaza. Me lo esperaba esto. Yo salí de la plaza y digo, no, pero yo vine a conocerte porque es que el galillo tuyo me sale en las reuniones y yo te oigo desde lejísimo. Yo necesito saber quién es el dueño de este galillo. De ese galillo. Entonces, me dicen aquí en la oficina que es un joven que vende aguacates y yo vine a conocerte. Wow. Entonces, el chico aprovecha, se presenta y yo digo, ¿cómo tú lo haces? Y él me explica, me explica todo lo que te acabo de explicar. ¿Qué está haciendo Manuel? Está creando relaciones. Y cuando yo le mando, decía Manuel, con Jinti, mi chica, Jinti, dile a Manuel que me deje este aguacate y Manuel me deja cuatro. ¿Qué está haciendo Manuel? No, él está jugando sus cartas en el networking. Totalmente. Está conectando. Está construyendo relaciones. Claro. Totalmente. Y al otro día, yo le dije, wow, que me dejó uno. Ay, no, mira, déjamele esos 100 pesos extra a Manuel. Claro. Manuel tiene tres días que no pasa por aquí. Algo le pasa a Manuel. Algo le pasa. Doña tenía, me dio una gripe muy fuerte, mire todavía. ¿Y qué tú estás tomando, Manuel? Ven, vamos a ayudarte. ¿Tú tienes alguna receta? Ven, vamos a ayudarte. Y ya hubo una conexión maravillosísima. Fíjate, es un ejemplo básico, Luis, sumamente básico, sumamente sencillo, pero es como tú construir. Y Manuel y yo no nos conocemos, simple y llanamente Manuel vende aguacate. Y yo soy un cliente que le compra a Manuel, sumamente satisfecho. Yo el primer día le dije, ay, Manuel, por favor, tú te llamas Manuel, no me engañes, pues yo no sé comprar aguacate. Y él me dijo, no, no se preocupe, nunca me ha engañado, Luis. Wow. No lo ha hecho. Entonces, ofrecer colaboración. Claro. Y conectar. Y conectar. Y el que da, recibe. Totalmente. Quizá de nuevo, suena muy soñador, pero desde el trabajo híbrido, las empresas necesitan crear conectividad. ¿Cómo se llama? Connecting the dots. Conectar los puntos para que se pueda dar esta comunicación que va a lograr esa integración con esa coordinación, cooperación, para que se pueda dar esas relaciones de trabajo. Buenísimo. Y el tercer punto que tú mencionaste tiene que ver con tu bienestar. Claro. Está definitivamente probado. Nos encanta, jóvenes, nos encanta el trabajo en casa. Uh-huh. Nos encanta, nos fascina. La cara de la otra moneda, el riesgo, el riesgo de enfermarte es extremadamente alto. Pero extremadamente alto. Quizá tú no lo vas a ver ahora, pero lo vas a ver en corto tiempo. Y tú dirás, no, yo soy joven, pero ya las implicaciones ya se están viendo a corto tiempo. Claro, totalmente. Porque tú necesitas adaptarte al cambio, tú necesitas, comenzando, necesitas utilizar energía motora, energía mental, energía emocional. Y vamos a entrar en un tema que a mí me apasiona y que estoy estudiando actualmente, neurociencia. Y todo comienza, como decía Máximo ahorita, a conectarse. Entonces, hoy hay estudios demostrados que si tú estás enfermo del estómago, definitivamente hay una conexión cerebral que te está hablando de que algo está sucediendo a nivel de estrés. Y vamos a entrar en un tema grandísimo de estrés y enfermedad laboral. Fuera de aquí, se está exigiendo, se está exigiendo y se está comenzando a legislar que se lleven métricas de las razones de enfermedad de las personas que están trabajando. Claro, para ver las causas. Y más aún a nivel... Remoto. A nivel remoto. Wow. Entonces, eso trae una cantidad, si está el estómago, el corazón, los riñones, el hígado, los problemas de rodillas y de pierna. Oh, sí. Y se está hablando el cerebro, ¿verdad? El cerebro... Claro, como no está afectando en la salud mental. Correctamente. Entonces, el cerebro tiene neurotransmisores, todas las neuronas conectadas, ¿verdad? Son, transmiten impulso y tu reacción es impulso, ¿verdad? Pero hoy se ha descubierto que hay un tercer cerebro. La neurociencia tiene muy pocos años, tiene 18, 19 años más o menos, que se está trabajando en un muy corto tiempo a nivel médico, científico, es muy corto. Pero hoy se conoce que hay un tercer cerebro. El tercer cerebro son los intestinos. Y hay un conector... Directo. Un... ¿Cómo se llama? Vamos a decir, dentro de la estructura nerviosa, una terminación nerviosa. Yo le digo, hay un cable, eso suena fatal. Que conecta el cerebro con el intestino. Se llama bago. Se llama bago. Entonces, los intestinos tienen muchísimas terminaciones nerviosas. Y neurotransmisores también. Entonces, por ahí tú vas somatizando. ¡Uy! Entonces, vamos a seguir... Y hay muchísimas... Yo no soy doctora en medicina, pero hay muchísima cantidad de conexiones que se seguirán estudiando con el tiempo y explorando. Gracias, Luis. Que te van a dar indicios de qué está sucediendo con esa persona que está trabajando en casa. Entonces, tenemos que cuidar el bienestar. Tenemos que cuidar el bienestar propio. ¿Cómo manejo el cambio? ¿Cómo manejo el cambio? ¿Cómo lo gestiono? Entonces, los cambios cada vez son más rápidos. Porque ya yo ni siquiera hablo de que el mundo en un cambio continuo... Olvidémonos de eso. Que el cambio es una constante. No, 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 no. El cambio está a punto. Se acabó. Entonces, lo que estamos viviendo es incertidumbre. Es volatilidad. Sí, hoy estamos aquí. Mañana no lo sabemos. Pensamos que el trabajo remoto va a ser la tendencia dentro de los próximos cinco años. Pero ya en año y medio tenemos otra cosa. Tenemos inteligencia artificial. Y ya entonces perdimos el trabajo, entre comillas. Y entonces estamos tratando de ver cómo... Bueno, mira, ChatGTP. ¡Ay! ¡Ay, el ChatGPT! El otro día yo me reía en el Día de la Mujer. Y yo me decía a mi hija, no, no, pero entra a ChatGTP para que te desarrolle el párrafo para tus redes para el Día de la Mujer. Digo yo, no, yo estoy op... Entonces, lo hago. Y digo yo, no, yo estoy opuesta a esto. Yo estoy opuesta. ¿Cuánta gente no está haciendo exactamente lo que yo estoy haciendo? Y vamos a obtener el mismo mensaje. Mira, déjame ese mensaje ahí a un lado. Imprímamelo y yo te lo voy a demostrar mañana. Yo voy a escribir mi mensajito. Y yo escribí mi mensaje. Y al otro día yo comienzo inclusive a ver negocios de amigas que tenían el mensaje de ChatGTP. ¡No, no, no! ¡No relajes! Algunas copy-paste y otras con algunos cambios de palabras. ¡No relajes! Yo le decía a mi hija, mira. No, 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 usted me está bromeando. Entonces, fíjate la digitalización, ¿dónde nos está llevando? Es muy peligroso. Entonces, adaptarme al cambio, lo que implica el cambio. Y el cambio implica toda, todo mi, todo mi ambiente. Yo y todo mi ambiente. No mi ambiente. Yo y todo mi ambiente. Entonces, ahí yo tengo que comenzar a pensar en cómo yo voy a seguir. Porque he cambiado mis hábitos, sigo cambiando mis hábitos, creando relaciones, cuidando mi salud de manera proactiva, no reactiva, proactiva. Entonces, ¿y qué yo voy a hacer? Necesitamos hablar de desarrollo personal, de desarrollo individual. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis áreas de desarrollo? Claro. Yo no hablo nunca de debilidades. Punto de mejora. No hay debilidades, no existen. No existen, es que no existen. No. Ni siquiera punto de mejora. Ahí sí. Ah, ok. Área de fortaleza, área de desarrollo, área de mejora, área de mejora continua, como tú lo quieras llamar. Pero no debilidades. Porque cuando yo hablo de debilidades, le estoy hablando a una parte de tu cerebro que lo estoy bloqueando inmediatamente. Que no lo recibe. Entonces, estoy bloqueando tu talento inmediatamente. Estoy bloqueando una parte de tu talento. Claro. Entonces, se trata de construir, seguir construyendo sobre mí mismo y darme la oportunidad de abrirme a la oportunidad de conocer cosas nuevas. Cosas nuevas, claro. De experimentar. Entonces, yo uso mucho la puerta. Las puertas. Me gustan las puertas. Ok. Y de verdad me gustan. Me gustan las puertas con aldabas, que son puertas antiguas. De esas grandotas, medio medievales, casi. Me llaman mucho la atención. Me gustan las puertas con colores. También me atraen mucho la atención. Y las uso, estas metáforas. Metáforas las uso mucho en trabajo de coaching y en trabajo de dinámica de equipo. Y enseñar con metáforas también me fascina. Cuando una puerta se cierra es porque hay otras abriéndose. Y a lo mejor yo no me estoy dando cuenta que hay otras o que tengo otras puertas porque estoy fijándome en esta que se me está cerrando. Claro. No me estoy dando el permiso de voltearme y ver todas esas puertas nuevas que se han dado. Y a lo mejor la puerta está al lado. Justamente. Justo al lado, como dice la canción. Y no me estoy dando cuenta de que tengo esa puerta. O a lo mejor la estoy viendo. Muy probablemente la estoy viendo. Pero no me atrevo a cerrar esta y abrir esta. Claro. Hay que darnos la oportunidad. Entonces, ¿qué hay del otro lado de tus miedos? Sí. Tú sabes. Es como un poquito por ahí la línea. Eso está buenísimo. De verdad. Yo creo que el tema del trabajo remoto es muy profundo. Y siento que tiene quizás hasta muchos misterios dentro de ese equilibrio de las bondades y los riesgos que puede presentar. Vamos a llamarlo así. Pero yo creo que hemos hecho un buen recuento. Aunque creo que hay muchas cosas que pudiéramos seguir debatiendo. Pero yo quisiera quizás quedarme con una pequeña reflexión. Y quizás quiero también abrir un poquito de comentario breve con usted y con los escucha de la nómina. Y es que me preocupa bastante, más allá del tema de las bondades del trabajo remoto, me preocupa bastante la perspectiva de cómo quizás en el mercado laboral dominicano estamos perdiendo todo ese talento que usted comentaba ahorita, por ejemplo, poniendo el caso de Manuel. Y bueno, poniéndolo en otra perspectiva, claro está, de jóvenes que tienen mucho talento, pero que de repente otras empresas extranjeras que no tienen asidero acá en República Dominicana, o domicilio, pues de repente captan este tipo de talentos jóvenes con mucha hambre de crecer y de generar valor. Los captan y como ellos sí están adaptados al cambio y sí tienen modalidades de este tipo que son muy importantes, pues entonces tú tienes un joven que tiene quizás 18, 19 años que ni siquiera ha terminado la universidad y que quizás está compartiendo con gente que tiene 29, 30 años, con una licenciatura y que quizás no le está yendo bien en cómo está recibiendo el mercado laboral en su rostro. Y este joven, pues entonces consigue ese trabajo en una empresa quizás norteamericana, por ejemplo, que le está pagando, como dicen por ahí, en dólares, trabajando remoto, y entonces tú dices, ¿qué tendremos que hacer nosotros para hacer la transición? Yo creo que las empresas tienen que tener ese llamado a, como usted comenta, a abrirse al cambio, a abrirse a esa evolución y sobre todo ser flexibles y ver los problemas contra de estas modalidades de trabajo. Y ojo, ojo Luis, desde el punto de vista empresarial está demostrado por estudios también de Gartner que no todos los cambios son exitosos. Más o menos un tercio, el 34% de los cambios a nivel organizacional y de empresa alrededor del trabajo remoto son exitosos. 16% se quedan como que en la media. Es sagado. Sí, con SAP. Y el 50% no necesariamente son exitosos. Muy claro. Pero, ¿qué necesitamos? Es un mundo de volver y, ok, aprender de lo que funcionó y de lo que no me funcionó y vamos a ver cómo lo intentamos ahora, cómo lo hacemos, cómo lo logramos. Claro. Y eso va a ir aumentando, aumentando y aumentando. Sobre todo siendo críticos con nosotros, de decir qué podemos hacer mejor, cómo podemos rendir mejor, brindar quizá mayor bienestar a nuestros colaboradores, también reducir costos y al mismo tiempo entonces subir la calidad, la efectividad de los resultados que estamos buscando. Y la calidad está muy asociada, Luis, totalmente asociada a competencias blandas. Más que competencias digitales y de ser un experto, está asociada con competencias blandas, con capacidad de análisis, con capacidad de planeación y cómo distribuir tu tiempo, con capacidad de relacionarte y crear networking. Quizás estamos haciendo ya como un resumito, ¿verdad? Un resumen de lo que hemos venido hablando, de cómo la competencia de comunicación. Totalmente. Empatía a través de un trabajo remoto y las seis dimensiones de la empatía y cómo trabajarlas. Coordinación, todo lo que tiene que ver con coordinación, pensamiento estratégico, cómo dar coaching y retroalimentación en ambientes híbridos y remotos. O sea, realmente la digitalización trata realmente de ese cambio mío como persona, como talento, hacia ese desarrollo personal de competencias blandas que me permitan abrirme a la oportunidad de responder a un mundo cada vez más incierto, con más incertidumbre y más volatilidad. Pero dispuesto siempre al cambio. Y definitivamente, yo creo firmemente que cada persona lo puede hacer con sus herramientas propias y puede desarrollar también herramientas nuevas y diferentes para seguir avanzando en este mundo cada vez más digital. Buenísimo, buenísimo. De verdad, a mí me entusiasma muchísimo ver cómo podemos motivarnos primero a ser objetivos con lo bueno y lo malo, no solamente cegarnos de lo bueno, del trabajo remoto, sino también ser objetivos de abrirnos a los desafíos y enfrentarlo con una visión positiva donde podamos, más que encontrarnos con piedras en el camino, por otro lado, quizá crecer más en nuestras habilidades blandas y entonces ser capaces de abrirnos a este reto nuevo, afrontarlo, recibirlo con bienestar y luego de sentirnos cómodos ahí. Entonces, como decía Mariel Zimmerman en un episodio anterior que está acá en nuestras plataformas digitales hablando del Quiet Quitting, decía que es un temazo y hablaba precisamente del trabajo remoto y de cómo podíamos buscar soluciones para que nuestros colaboradores puedan entregarnos resultados, pero también obtengan bienestar dentro de sus dinámicas en su vida personal. Decía, un colaborador feliz, un resultado feliz. O sea que, y sobre todo, quiero decirle que un Luis y creo que también un Máximo feliz con este episodio y la oportunidad de tenerle acá en la nómina. De verdad, yo estoy sumamente agradecido con usted. No, yo, más aún, para mí un privilegio poder compartir contigo Luis, una persona joven, con tantas ideas innovadoras, diferentes, un pensamiento, como yo llamo, fuera de la caja. También con Máximo, muy gentil, un joven muy gentil, muy amable. Me ha encantado conocerte y poder compartir este rato que hemos estado aquí. Para mí es un privilegio y valoro muchísimo la invitación. Yo espero que valga para tenerla nuevamente por acá y hacer otras colaboraciones por ahí. ¿Qué usted cree? Claro que sí, con muchísimo gusto. Perfecto, perfecto. Con muchísimo gusto y me gustaría dejar nuestra página web www.corebfr.com. Ahí nos localizan a través de nuestra página web. Y en nuestras redes sociales generalmente estamos con Core BFR, RD o Core, rayita bajo, BFR. Ahí nos encuentran en todas las plataformas de LinkedIn, Instagram, Facebook y todas esas herramientas de uso cotidiano hoy en día. Buenísimo, buenísimo. No, de verdad, yo he complacido y espero poderla tener acá en otra ocasión. Así que, de verdad, maravilloso episodio. Yo estoy encantado. Pero voy a tener que darle una mala noticia a nuestros escuches y es que vamos a terminar por el día de hoy. Y con la esperanza, ¿verdad?, de nuevamente ver cuándo es que cae la nómina. Así que recuerden para eso suscribirse a nuestras plataformas de distribución, YouTube, Spotify, Apple Podcast, enciendan la campanita, califiquen los episodios. Eso hace que el algoritmo suba, suba y suba y que la nómina pues entonces incremente, quizá cae un bono del desempeño por ahí. Síganos en nuestras redes sociales, comenten, interactúen. Bien, díganos cuál ha sido la experiencia en el teletrabajo, trabajo remoto, especialmente en pandemia, que ha sido más cómico, más difícil, más retador para ustedes. Y sobre todo, no se olviden de revisar su cuenta bancaria de preferencia porque ustedes no saben cuándo caiga la nómina. Así que, hasta la próxima quincena.